El Palacio de la Moneda fue diseñado por el arquitecto italiano Joaquín Toesca y se construyó entre 1785 y 1805. Además de representar el poder presidencial y republicano, constituye un símbolo de Chile. Su fachada principal se ubica frente a la Plaza de la Constitución. Este es el acceso principal y por aquí ingresan la Jefa de Estado, autoridades de gobierno y visitas oficiales. Aquí también se aposta la Guardia de Palacio al momento de realizar la ceremonia de cambio de guardia. Al ingresar hacia la conocida escalera de piedra, al fondo se divisa la instalación Tiempo de Banderas, la última obra del artista nacional Ricardo Mesa Núñez. Hecha de dos piezas de malla metálica galvanizada y óleo sintético, representa a las banderas chilenas. En su origen, la Casa Real de Moneda de Santiago estaba rodeada por modestas construcciones. Fue en 1802 que se planificó una plaza frente a su fachada y que con la instalación de la escultura de Diego Portales se llamó Plaza Portales. Recién en la década de 1940 se denominó Plaza de la Constitución. Esta fachada fue el área más afectada por el bombardeo producto del golpe de Estado. Fue reconstruida entre 1974 y 1981 y su última gran restauración culminó el 2001, cuando el Frontier recuperó su color original para el cual Toesca había utilizado cal. La Casa Real de Moneda de Moneda